Una enfermedad posiblemente de origen bacteriano afecta el hábitat de los arrecifes coralinos, especialmente el denominado coral pedregoso de la costa sureste de la Florida. El brote que puede transmitirse de un coral a otro por la propia circulación de la corriente marina, en 2014 afectaba a tan solo una mínima parte de los arrecifes. Sin embargo, en 2018 se detectaba en una extensión cercana al 90% desde el condado de Martin hasta una gran parte de los callos. Los científicos intentan identificar los patógenos potenciales de esta enfermedad y su posible relación con los factores ambientales, así como las características de las colonias de coral pedregoso enfermas y aquellas resistentes al brote bacteriano. Preocupa a los expertos su amplio rango geográfico, su duración, rápida agresión y altas tasas de mortalidad, así como el número de especies afectadas. Los científicos recomiendan medidas como que los submarinistas y practicantes de snorkel eviten tocar el coral y desinfecten el equipo entre las inmersiones, especialmente si se ha viajado a países o lugares con infecciones. En los callos de Florida, el 58% de los puestos de trabajo está vinculado al ecosistema coralino, con actividades acuáticas y marinas que producen anualmente más de 2.000 millones de dólares en ingresos y ventas. Los arrecifes coralinos no solo protegen las costas del efecto de erosión de las tormentas al reducir el impacto de las olas, sino que son el hábitat natural de más de 4.000 especies de peces y numerosas plantas marinas.